Tengo un gran honor de presentar, evidentemente, a un artista estupendo, como todos probablemente sabemos y tendremos oportunidad de comprobar en el museo, pero a un científico de primera categoría. Y esto es lo que, con la belleza de las obras que salen de sus manos, a veces se nos olvida. Este hombre que tenemos aquí mide, observa, y es capaz de ver en las manchas difusas de unas telas lo que ninguno de nosotros ve. Y como muy bien nos indicó el profesor Alfonso Sánchez Hermosilla, es capaz de devolvernos el cadáver que necesitábamos para estudiarlo. Por eso, de verdad, que debemos estar muy agradecidos a la labor improba que ha desarrollado el siguiente ponente, que es doctor en Bellas Artes, profesor titular de la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y exdirector del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas. Y, por supuesto, miembro eminente del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Señoras y señores, con todos nosotros, el doctor Juan Manuel Miñarro López. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. No voy a perder el tiempo, no es perder el tiempo, lo que pasa es que ante la situación del desarrollo de una ponencia, mis agradecimientos y mis ingresos vendrán finalmente, al final del tiempo que tengo concedido para el desarrollo. Es un tema complejo el que voy a intentar explicar y lo intentaré hacer de una manera lo más simple que pueda, pero, lógicamente, de una manera sencilla que tampoco quiere... Eso lo digo yo muchas veces, lo voy a hacer de una manera sencilla, pero no simple. Porque esto no se puede explicar de una manera simple. Es sencillo lo que voy a intentar explicaros, que es la correlación que hay anatómica entre la Sábana Santa de Turín y el Sudario Oviedo, que es un poco el objetivo de este Congreso Científico, es de lo que hablamos. Dos telas, un solo cuerpo. Bien, entonces una presentación de unas... Vamos a suponer que son 60, teniendo en cuenta las que son de texto, en total son unas cuantas solamente, que son las que tienen fundamento. Entre la 1 y la 7 vamos a ver una introducción, que es lo normal que hagamos en estos casos, una introducción a la metodología y a los objetivos, y explicaros más o menos cuál es mi origen, de cuándo empecé yo aquí, que empecé en esta fecha. Estas primeras serán unas diapositivas introductorias. Después, entre la 9 y la 27, hablaremos de los primeros trabajos que realicé, porque esto ya empezó hace muchos años. Hay que decir que yo empecé con el tema Sábana Santa de Turín en el año 2001-2002. Estamos en el 22, por lo tanto son 20 años ya. Y con el tema del Sudario Oviedo, pues caí en el equipo en el año 2006. Los primeros estudios lo hice para el Congreso, el primer Congreso, el segundo Congreso Internacional del Sudario Oviedo. Y bueno, eso fue en el año 2007. Y a partir de ahí he estado trabajando sobre la correlación de ambos lienzos, porque ya había trabajado previamente en la síndrome. Aquí me ven rodeados de un equipo de personas fundamentales, entre ellos veía a Guillermo Era, vemos a Don Ángel Pavanese, tristemente desaparecido, al doctor Delfín Villalain Blanco, que fue mi profesor en los temas de medicina legal y de antropología física en aquellos momentos. No voy a hablar de los que están vivos. Ahí vemos a Don Felipe Montero, mi querido amigo, que también fue mi maestro en conocer el Sudario. Y a este gran equipo se le ha ido incorporando personas de las cuales he aprendido mucho. Sin ellas no habría podido hacer nada. Para esa participación en el Congreso, pues bueno, lo que hice fue hacer una serie de pruebas prácticas. Aquí veis solamente unos ejemplos de eso. No voy a entrar porque esto fue una comunicación. Y fue, bueno, yo partía de todos mis estudios de fisonomía sobre el hombre de la síndrome, porque aquí hay una hipótesis. La hipótesis es que estas dos telas pudieron envolver el mismo cadáver. ¿El cadáver de quién? Pues todo parece que apunta al Jesús de Nazaret, que vemos representado en la síndrome, que coincide con toda la iconografía que hay del retrato de Jesús, que es un retrato que se ha oficializado tanto en Oriente como en Occidente y que todos reconocemos. Entonces, para mí era hasta cierto punto fácil incluso empezar a hacer las primeras pruebas. Todas las diapositivas de la 9 a la 27 va a hablar de los primeros trabajos. De la 29 a la 40 vamos a hablar de un descubrimiento importante, que ya lo veréis, no lo voy a distripar ahora mismo, pero que nos cambió el giro de las investigaciones a partir del 3 de junio del año 22. Fijaros que estamos hablando del año 22. Pero es que después veréis una serie de diapositivas que van de la 41 a la 49, donde vamos a ver los análisis últimos que se han hecho y las revisiones necesarias a partir de ese descubrimiento que veremos más adelante. Y ya las últimas nos hablan del futuro. ¿Qué quiere decir? Que esto no acaba. A mí, cuando algunas veces me dicen, bueno, ¿y tú vas a publicar otro libro que hable del tema de la correlación sin donesudario? Les digo siempre lo mismo, cuando termine. Cuando termine. Lo que no quiero es publicar algo y que dentro de un mes, dos meses, encontremos otro detalle en el sudario, porque parece mentira que una tela tan insignificante continuamente nos esté dando sorpresas. Ya veréis las sorpresas que tenemos. Pero es que la síndone también. Claro, la síndone nos está empezando a dar sorpresas desde que vemos la cara oculta de la Luna. ¿Cuál es la cara oculta de la Luna? La que no habíamos visto hasta hace prácticamente unos meses cuando Alfonso Sánchez, nuestro director de equipo, le envía, yo creo que fue Simonetti el que te lo envía, ¿no? Nos envía la otra cara de la sabana santa. La otra parte del problema. Nada más y nada menos que el 50% del problema. Porque siempre nos hemos centrado en ver lo que hay en la parte de la imagen. Cuando con la imagen chocamos con un muro que es infranqueable porque no tenemos manera alguna de explicar qué es. No. Sabemos lo que no es. Lo que es, no. Con la ciencia en la mano, ¿eh? Después podemos especular, podemos deducir, podemos decir que es la huella de la resurrección, podemos deducir todo lo que queráis. Que aquí hay algo oculto que pertenece a la física cuántica que ha producido eso, pero todo eso, aún así, con todo eso en la mano, con muchas hipótesis que se lancen e ideas que tengamos novedosas, reproducirlo en laboratorio hasta ahora no ha sido posible. Por lo tanto, lo que no se puede medir no se puede decir que se conozca. Toda ciencia se basa en la toma de medidas. Bien. ¿Qué primeras, las premisas fundamentales que yo tenía, las primeras de contenidos teóricos? Yo tenía que contar con todo lo que se había hecho antes que yo, evidentemente. Todas las aportaciones de los investigadores que me habían precedido, las actas de los congresos, todas las actas, la bibliografía, toda la que pude, esas fueron las premisas iniciales para empezar ese trabajo en el año 2007. Estas son las de contenido teórico. Las de conocimiento. Las de contenidos teóricos o lógicamente me hacían parte de una serie de contenidos teóricos que una parte yo las tenía ya por mi formación, anatomía, humana, geometría, geometría proyectiva, todo eso ya en parte lo tenía por mi profesión, por ser artista, por ser escultor, por haber dado clases incluso de geometría descriptiva durante seis años en la facultad, pero después me hacía falta también contar con antropología física, con una serie de cosas que me pudiesen permitir lógicamente que yo fuera capaz de identificar las manchas, esas manchas y identificarla con huellas de accidentes morfológicos de un rostro que eso lo podía hacer en base de mi formación artística y a partir de ahí tanto en el plano bidimensional como en su tridimensionalidad intentar relacionarla con una cabeza humana. ¿Con qué cabeza humana? Con esta. Y esa ya la tenía yo hecha de alguna manera porque era el estudio que había hecho de la representación del hombre de la síndone allá en el año 2001. Ese retrato que no sé si vosotros conocéis pero que yo lo he divulgado francamente en muchos sitios y que bueno lo veremos en el museo después. Hay que partir de ese rostro, ese rostro que aún no tiene presenta ningún tipo de deformación ni ningún tipo de contusión ni nada. Después las siguientes premisas eran a nivel metodológico. Había que diseñar un procedimiento adecuado para asegurarnos el mayor rigor. Es decir, porque aquí lo fundamental en este tipo de trabajo es evitar el capricho. Y aquí el capricho se produce con una facilidad que ustedes no pueden ni hacer una idea. Cuando se pone uno a comparar manchas pensando solamente en que las manchas se parecen, eso es el puro capricho. Eso es el puro azar. Porque manchas muy parecidas o heridas muy parecidas podrían dejar manchas muy distintas. Entonces no podemos basarnos en eso. Me tenía que basar en la antropología física. ¿Por qué? Porque dentro del campo de acción de la ciencia forense, estos párrafos los voy a leer porque entiendo que esta letra allá al fondo de la sala probablemente resulte compleja. no molestarse no molestarse en leer. Las voy a leer. Porque lo que me interesa es que veáis las imágenes cuando las imágenes tengan importancia. Ahora mismo vamos a ir ligero. La antropología física dentro del campo de acción de la ciencia forense tiene como objetivo la identificación de personas vivas o muertas analizando los rasgos somáticos faciales o corporales y los restos óseos. Entonces por eso es importante. Los puntos craneométricos, cefalométricos, en eso no podemos entrar porque eso sería llevarnos tres días hablando de una disciplina que se estudia precisamente desde un especialista en antropología física que es nuestro director de equipo. Bien, no vamos a entrar en eso. Lo siguiente, basarnos en unos procedimientos que nos permitan el poder analizar el parecido, las evidencias, las características que comparten estos dos lienzos y para eso una de las mejores metodologías son las superposiciones fotográficas. Las superposiciones fotográficas atribuidas a un mismo individuo cuando no existen restos materiales es una técnica confiable que es muy útil para realizar exclusiones, fundamentalmente para exclusiones, pero que también pueden dar lugar a identificaciones positivas si se observan y se cotejan características únicas verificables mediante un número importante de puntos característicos que son los que en un momento determinado pueden llegar a adquirir valor probativo. Eso ya después de las conclusiones veremos y podemos poner el ejemplo de la datiloscopia, es decir, se busca una serie de puntos característicos en una huella digital, no vamos a encontrar el 100% de los puntos característicos pero encontraremos un porcentaje elevado, probablemente pueda ser un 99,99 o podantemente puede ser un poquito menos, pero en el momento que los sistemas judiciales que hay por ahí nos dicen a mí con 12 puntos me bastan o a mí con 8 puntos me bastan, a este tío lo tengo yo identificado por este fragmento de huella y ese tío va a la cárcel. Eso lo digo porque después va a ser interesante cuando lleguemos al final de la charla y sobre todo cuando después desde el punto de vista de la matemática nuestro amigo Pedro ponga el broche de oro a lo que es lo que estamos haciendo. Aquí veis, por ejemplo, este tipo de cosas. Bueno, pasamos enseguida a nuestras premisas. Estas son las de nivel práctico, es decir, yo puedo tener claramente el contenido teórico, puedo tener los antecedentes, puedo tener la metodología, pero como yo no tenga materiales, instrumentos, como yo no tenga capacidad práctica de poner esto en marcha, no voy a ninguna parte. Entonces, ¿qué necesito? Facímiles de calidad contrastada, por supuesto. No tengo casi nunca y tenemos mucha dificultad de tener acceso a los objetos originales. Esto, la dificultad es inmensa. Que se lo digan a un restaurador que le traigan un cuadro de velas que durante cinco días se lo quiten y ya no se lo puedan devolver nunca más y que ahora tenga que con los análisis que hizo decir lo que ha encontrado allí. Un obstáculo inmenso. Si no puede volver al original, entonces lo importante era eso. Después tener las suficientes capacidades de práctica por tener modelos del natural, tener las herramientas posibles para estudiar todos los recursos que van a permitir que tengamos un nivel práctico que consigamos con ello desarrollar actividad. Aquí veis, por ejemplo, eso era el sótano del estudio, ha sido así durante unos pocos años, con facímiles transparencias, con esquemas, con todos los procedimientos habidos y por haber para analizar por separado y después juntos esos dos elementos que teníamos ahí que poner en contacto. El número de puntos de evidencia se iban sumando con el paso de los años, pero claro, las dudas también. ¿Qué objetivos fundamentales persigue esta investigación? Estamos hablando de la correlación entre la síndrome y el sudario. Poner de manifiesto. Este es nuestro objetivo fundamental. No venimos a convencer, no venimos a demostrar, no vamos a demostrar absolutamente nada. Lo único que queremos hacer es poner de manifiesto si existe o no existe con relación entre la información procedente del sudario y oviedo con la procedente de la síndrome de Turín. A todos los niveles. ¿Bien? Bien. Lo siguiente, estudiar en el plano, sobre el plano, porque los lienzos los tengo ya sin lo que envolvieron, pero indudablemente lo envolvieron, por lo tanto, tienen que ver con las tres dimensiones, manifiestan propiedades del espacio puestas en el plano. ¿Bien? Estudiar las propiedades de ambos lienzos manifiestan en el espacio. ¿En dónde? Sobre el plano. Las manifiestan en el espacio, pero las estudiamos sobre el plano. ¿Por qué? Porque no tenemos el cadáver. ¿Bien? Bien. Lo siguiente, intentar responder a dos preguntas. Ya veréis que de las dos hay una que es quizá la que más de uno de vosotros deseéis que os demos. ¿La síndrome de Turín y el sudario de Oviedo envolvieron en algún momento a la cabeza del mismo cadáver? Sí. La siguiente nueva cosa más. ¿Son los lienzos sepulclares de Jesús de Nazaret? No. Ni sí, ni no. Pero la ausencia de la prueba no es la prueba de la ausencia. ¿Vale? Es decir, que para esto lo mejor es el respeto del silencio. Que cada uno dentro de sí mismo responda a esta pregunta, sobre todo después de ver la exposición de esta noche. Y vosotros, lo que decía Lucas, ¿quién decís que soy yo? ¿Vale? Bien. Ya con esto hemos terminado esa parte introductoria. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque resulta que esta parte también es mucho más compleja. Pero yo quiero llegar a las aportaciones porque vamos a ver, si nos vamos de aquí con lo mismo que sabíamos, hombre, yo en una clase mía no me gustaría que eso sucediera. ¿Vale? Yo quiero que cada minuto aprenda. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir a lo que vamos a ir. A partir de ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el meollo del asunto. Y el meollo del asunto decía ¿cómo se trabaja con el sudario de Oviedo? Aquí yo tengo uno pequeñito, como lo veis, con su agujerito, con sus pliegues. Hemos trabajado sobre esto, pero esto no es matela, esto sí que es un plano. Cuidado, ¿eh? Entonces aquí las relaciones pueden ser cartesianas. Aquí las relaciones pueden ser cartesianas. En el espacio son convectivas. Son diferentes, pero son tan interesantes como las cartesianas. Porque tres puntos que estén aquí en este plano van a seguir estando aquí aunque yo esto lo lance al espacio y se convierta en una tela. Lógicamente las distancias que hay entre ellos serán diferentes pero cuando yo esto lo recupere y lo ponga otra vez en el plano los puntos van a seguir estando ahí y no se me van a caer al suelo. Entonces esa es la importancia que tiene lo que hacemos. Ver que esos puntos están a las mismas distancias en los mismos lugares en un lienzo y en otro. Lienzos que tienen historias diferentes que han estado en sitios distintos y que esto no tendría por qué pasar. Que podría pasar por casualidad en dos puntos. Podría pasar por casualidad en tres puntos. Pero que pasen más de 16 puntos en cerca de 20 y tantos puntos y porque no hemos quedado parados en dos partes nada más. ¿Eh? Eso es lo complicado. ¿Cómo se trabaja con el sudario? Para empezar con un buen facímil. Aquí tenemos la fotografía de un escáner de la superficie RI que se hizo en el año 2007. Muy bien, Oviedo. La cuadrícula de la superficie RI. La cuadrícula esa en eje de asisa y ordenada de dos centímetros cuadrados. El calco que me hizo mi amigo Felipe del sudario de Oviedo que para mí es lo que tiene un valor increíble incluso mejor que la fotografía porque la fotografía a veces la escala es un facímil escala 1-1. Yo cuando lo he comprobado algunas veces con el calco de Felipe me ha dicho una de dos o Felipe ese día no tenía mucho pulso que yo lo dudo muchísimo o bueno quiere decir que esta fotografía tiene unas aberraciones y tiene unas desviaciones provocadas por la óptica y no me cuadra. Bien. Una vez que teníamos ya los facímiles lo primero que hay que hacer es atribuirle y esto ya me han antecedido personas importantes entre ellos el doctor Ángel del Campo francés que localizó una serie de puntos Acar José Benítez Acar creo que fue también en fin todo lo que os he dicho antes es decir yo no entro en esto sin ningún bagaje entro con un equipaje lleno de datos ¿eh? donde ya se han identificado una serie de rasgos y se han atribuido a una serie de rasgos y yo después los he intentado verificar los he intentado corregir he intentado ampliarlo ¿eh? entonces con el equipo trabajando o sea que no es una cosa mía sola que va todo lo que yo hago enseguida pasa por el filtro de mi director y por el filtro de los demás del equipo que tienen algo que decir en el asunto el caso es que lo primero es atribuir qué inclinación tiene dónde está verdaderamente el eje de simetría del rostro lo que se llama el plano medial lo que nos dividiría la cara ¿eh? en dos partes simétricas normalmente tenemos simetría bilateral y digo normalmente porque no es geométrica por eso se pueden reconstruir los hemirrostros pueden reconstruir retratos distintos de la misma persona ¿vale? pero bueno tenemos los datos suficientes para saber que la inclinación era esta a partir de ahí podemos trazar los planos siguientes que son los perpendiculares los transversales y esos planos tanto los que son en el sentido vertical como los que son en el sentido horizontal ellos contienen los puntos cefalométricos o craniométricos que es una planimetría que se hace en el espacio de una cabeza humana que tiene una relación directa con ciertos accidentes topográficos que sabemos que no cambian de sitio porque son elementos de la topografía del cráneo que están donde tienen que estar muy bien entonces a partir de ahí también podemos estudiar la dirección de la gravedad que afecta a esas manchas que sabemos que hay una parte de esas manchas que se producen según la mancha y el ángulo que se pueda trazar ahí como la bisectriz de la mancha nos dice que la dirección de la gravedad en un caso en el caso de la síndone fue cambiante porque estaba vivo ¿eh? en parte cuando tuvo sangrado vital y en el caso del sudario ya hay dos posiciones una que lo sitúa en posición vertical y la sangre es afectada por la vertical según una dirección determinada y después hay otra que parece ser que ya el cadáver abandona la posición vertical y se encuentra en decúbito prono lateral derecho ¿eh? bien esta es la dirección de hipótesis de dirección de la gravedad inclinación del plano medial del eje de simetría del rostro lo tenemos ahí y la dirección de la gravedad es un proceso que está en estudio y la inclinación del rostro está en 15 grados vamos a ver digo que la dirección de la gravedad está en estudio porque en el sudario de oviedo no tenemos hilos de sangre no tenemos trayectoria única tenemos unas manchas que se comportan evidentemente en función de la topografía se mueven por la topografía del rostro donde hay depresiones lógicamente donde hay salientes no donde hay depresiones sí pero influida por la gravedad nunca influida por otra cosa por un lado topografía y por otro lado gravedad ¿eh? entonces claro eso nos puede decir nos puede intuir qué dirección tendría la gravedad en ese momento en el que está manando ese líquido que sale por las fosas nasales por la nariz etcétera etcétera que ha sido bien descrito por Alfonso esta mañana ¿eh? pero eso para mí no es un tema importante si aquí hubiera hilos de sangre tendríamos una trayectoria para medir la dirección de la gravedad en cada caso pero no la tenemos bien en base a esto situar los puntos cefalométricos se llaman cefalométricos cuando tratamos se hablan de cabeza no esqueletizada craneométricos cuando nos referimos a cráneo aquí suponemos que lo que tenemos no es una cabeza esqueletizada sino que tiene pelo, barba, bigote melena, etcétera etcétera todas sus características completas como el hombre de la síndrome exactamente igual partimos de que puede ser el mismo entonces una vez que tenemos el eje medial se sitúan primero los puntos que son impares ¿eh? en ese sentido se pueden situar en el sudario de Oviedo perfectamente una vez que hemos establecido esos puntos de referencia gracias precisamente al trabajo de los que nos han precedido a partir de que tenemos ya situados los puntos esos fundamentales también podemos trazar las líneas transversales para situar los puntos impares y eso se hace con reglas y medidas hay distancias sabemos que la oreja de una persona se sitúa a una distancia determinada de los puntos cefalométricos que están en el rostro y esa distancia se puede medir perfectamente yo para el congreso o el segundo congreso utilicé de modelo a mis alumnos de tercero de procedimiento de Bellas Artes elegí entre los dos grupos tenía 50 modelos y a esos 50 modelos preferentemente de varones le tomé medidas con las cintas antropométricas que yo tracé para el caso de los puntos que fueran en el eje sagital o vertical y los que fueran de los planos horizontales y bueno y con eso pues estuve tomando medidas y eso me sirvió para por ejemplo al sudario de Oviedo situarle las orejas como veis es el riñón que fue el punto que localizó el punto rígido donde mi nariz no se mueve la punta del nariz sí pero el punto este no eso nos lo explicó muy bien Alfonso esta mañana y al mismo tiempo pues bueno sabemos que la oreja derecha fue localizada por Alfonso por Guillermo Eras Moreno y Margarita Ordey en una de las manchas de la cara RD del sudario esa mancha estuvo en contacto con la oreja derecha y parece ser que entró por ahí la sangre y eso me sirvió a mí para determinar la posición de las orejas con lo cual estamos completando la información que no tiene el sudario de Oviedo la tiene porque el sudario de Oviedo tiene la información la tiene así envolvió la cabeza así ¿vale? como un cilindro la sábana santa lo hizo así como si la cabeza fuera la botella entonces yo tengo una cinta métrica que mide esto y otra cinta métrica que mide esto si yo consigo cerrar las dos cintas métricas ya puedo tener el perímetro completo de esa cabeza y puedo tener cerrado todo el estuche que me sitúa los puntos anatómicos y eso es fundamental aquí lo veis la línea horizontal de Frankfurt esto se utiliza en la antropología física desde hace ya mucho tiempo la eliminación medial del rostro en los puntos determinados el punto inión inión es el centro de la nuca ese punto está relacionado lógicamente con el eje que nos cortaría la cabeza por la mitad ahí estaría tendríamos ese punto que es un punto de referencia muy importante claro el sudario de Oviedo ¿dónde tiene el centro de la nuca? pues mire usted al parecer siempre se tuvo en cuenta que podía estar en el centro de las manchas puntiformes pero eso no es así porque si lo ponemos ahí no tenemos una cabeza de 20 centímetros de semiperímetro o 25 eso es imposible tendríamos una cabeza de un adulto de unos 50 no es que letizada imposible bien todo esto eran reflexiones que eran fundamentales para poder trabajar y poder situar las cosas en el sudario con la síndone exactamente igual pero con la síndone además teníamos un detalle la síndone adorna todas esas manchas que llegan por contacto igual que en el sudario llegan por contacto en la síndone llegan además con una información añadida que no es esperable que estuviera pero que está que es la imagen entonces la imagen en la síndone nos ayuda muchísimo pero igual que con el sudario había que contar con buen material facímil y con buena fotografía sobre todo las fotografías especiales del rostro ahí tenéis las que obtuvo Tamburelli a través de las fotografías del VP8 de Jackson porque misteriosamente la imagen sindónica ofrece como una especie de información de su tridimensionalidad es decir tiene codificada información tridimensional aparte de comportarse como un negativo óptico muy bien pero es que resulta que esa información tridimensional se mantiene en todos los facímiles misteriosamente se mantiene en todo en los malos en los buenos en todo mejor en los buenos que en los malos lógicamente y eso incluso a mí me ha permitido como veis en esas imágenes yo señalo aquí tener fotografías en tres dimensiones del rostro y eso lo hace un programa eso no está forzado de ninguna manera simplemente con una fotografía esa información es fundamental contar con el reverso y el anverso es fundamental pero pasa que el anverso contamos desde hace poco tiempo pero en definitiva nosotros hemos estudiado las manchas de sangre que están en contacto con los puntos maculantes esas se encuentran más en la parte interna de los tejidos más que en la parte externa que es por donde sale la sangre bien en la síndrome además es muy fácil situar el eje medial del rostro porque tenemos imagen entonces hacer esto en la sabana santa es muy fácil situar los puntos cefalométricos en la línea vertical facilísimo podemos medir y podemos situar todos los puntos impares desde lo que están en la cara hasta lo que están en la nuca todos y se pueden medir perfectamente y comprobarlo con modelos del natural y a partir de ahí pues vemos que podemos colocarlos todos los puntos incluso cuando hacemos eso podemos hacer una cosa que en la síndrome es imposible gracias al sudario de Oviedo gracias a situar los puntos cefalométricos podemos colocarle a la sabana santa las orejas porque las tiene en donde son previsibles que estén lógicamente por lo que quiera que sea no tenemos información lateral del cuerpo del hombre de la síndrome ni de su cabeza pero sin embargo tenemos esta información el inión está situado por ahí ya tenemos los puntos pares tenemos los puntos impares podemos completar la formación anatómica lateral de la cabeza porque en el sudario de Oviedo la tenemos y ahora aquí ya pues tenemos también la información lateral en la síndrome ya estamos preparando el campo para poder hacer el contraste entre ambas telas se trazan ya a partir de ahí las primeras superposiciones entre transparencia y fotografía ahí estamos superponiendo transparencia del sudario con transparencia de la síndrome ahí veis la parte de la nuca como las cosas se van disponiendo según los ejes anatómicos no según las manchas yo primero pongo los ejes anatómicos después compruebo que ha pasado con las manchas eso es lo que hay que hacer no al revés y a partir de ahí llegan los primeros resultados aquí veis los primeros resultados del año 2008 que esto ha cambiado a partir del año 22 ha cambiado un poquito pero muy poquito bien ahora ya una vez que hacemos esto hemos encontrado que hay una serie de cosas que coinciden perfectamente pero como antes he dicho una misma herida puede originar en dos lienzos distintos manchas de sangre muy diferentes luego las coincidencias nunca se deben basar en la forma de las manchas sino en que su posición es relativa en el plano y en la distancia que las separan a partir de ahí empezamos con las superposiciones ya que van más en serio porque ya no se coge transparencia y fotografía sino ahora fotografías directas de uno y de otro y para eso hay que hacer una serie de operaciones para la correcta superposición la primera hay que ajustar la escala correcta de superposición entre los dos lienzos para que se puedan lógicamente comparar a la misma escala la siguiente cuestión ajustar la posición relativa de la fotografía ¿para qué? para poder cruzar la información de una manera correcta por ejemplo en la síndone sabemos que es así pero en el sudario podría ser así podría ser así o podría ser así ¿de qué manera es? pues de la manera que es de la que hemos estudiado antes consiguiendo el eje de inclinación a través de la situación de los puntos cefalométricos se puede medir la inclinación de ese eje pero aquí no importa porque lo que importa es la línea porque son las líneas que después vamos a hacer que se superpongan a partir de ahí como veis tenemos la línea de situación vertical aquí tenemos la referencia para la escala aquí tenemos la referencia para la escala aumentamos el tamaño de la foto hasta que los círculos estos se superpongan perfectamente a partir de ahí desplazamos el sudario lo movemos para que esta línea que aquí es oblicua coincida con esta otra ya tenemos riñón riñón y tenemos ya esa línea de referencia a partir de ahí ya podemos ver cómo se ajustarían estos temas aquí tenemos la zona occipital el opistocranium con el punto más prominente de la línea medial occipital que es el riñón y después tenemos aquí el riñón extremo del hueso nasal 15 grados de inclinación del rostro conclusiones provisionales esto en parte habéis visto esta mañana algo de esto ya entonces como veis son una serie de elementos que vamos combinando o vamos comparando que están a la derecha y a la izquierda por un lado tenemos la síndone por otro lado tenemos el sudario y vamos viendo que vamos encontrando una perfecta confluencia una perfecta correlación entre lo que vemos en un sitio y lo que vemos en otro donde se supone que hay un edema en uno hay un edema en otro donde se supone que hay una inflamación en uno hay una inflamación en otro donde parece que falta pelo en uno falta pelo en otro donde la nariz parece torcida en uno está torcida en otro toda la morfología incluso ensayando dibujos claro que todo esto claro es gracias a los instrumentos del artista por eso aquí se habla también un poco de arte claro yo intenté dibujar sobre un facímil del sudario en transparente dibujar un rostro claro el rostro sale horrible porque el rostro humano no es desarrollable igual que una esfera no lo es porque si se desarrolla tenemos que aplastarlo tenemos que deformarlo y tenemos que prácticamente destruir toda la armonía de un rostro nuestro rostro no permite el desarrollo pero sin embargo se podría atribuir un desarrollo en función de las manchas que tenemos a partir de ahí se puede hacer una superposición buscando la topografía las topografías coinciden perfectamente donde una sangre parece que no se desplaza no se desplaza porque hay un bollo curiosamente y a partir de ahí eso lo hacemos también con la nuca eso está en fase de revisión no voy a poner las transparencias que se están haciendo ahora porque no se han terminado todavía y aquí vais a ver ahora una superposición que es la que hacíamos anterior al año 22 vais a ir viendo paso a paso como sobre la síndrome se superpone el sudario con la correcta posición pero aquí hay una cosa que os voy a llamar la atención inmediatamente fijaros aquí lo que pasa habéis visto que aquí hay un desplazamiento entre el agujerito del sudario y la mancha de sangre porque aquí no sabíamos que donde aquí hay un agujero en el sudario hubo una mancha de sangre y eso lo sabemos a partir del 3 de junio del año 22 y a partir de ahí se puede hacer ahora esto ahora se desplaza y esto ahora es cuando ya tenemos aquí la llave se puede decir que tenemos lo que nos faltaba para que eso fuera perfecto ¿habéis visto cómo no? muchas cosas sí pero otras no como puede ser normal vamos a ver porque vamos una tela se mueve y una tela se arruga cuidado no penséis que estamos hablando aquí de un mapa topográfico resuelto en un plano rígido que no se deforma y que no tiene deformaciones superficiales claro que las tiene ¿no? ya nos vamos de aquí y nos metemos ahora en esto a partir del 3 de junio ¿qué es lo que pasa? pues pasa lo siguiente tenemos planificado un viaje a Oviedo se me hace un control de aparte de asistir a la entrega del facímil de la síndone que ya nos comentaba Alfonso esta mañana al arzobispo de Turín de Oviedo y al mismo tiempo pues bueno pues a una conferencia que me tocaba una tarde del día 3 que era el día creo que fue el 3 cuando llegamos es decir era el 3 o el 4 el caso de una conferencia que se dio allí a través organizada por el ayuntamiento de Oviedo sobre la correlación síndone-sudario bueno pues antes de todo eso resulta que aquí tenemos este agujerito sabíamos que ese agujerito existía sin problema pero resulta que a mí antes de ir a Oviedo como voy a dar una conferencia se me ocurre repasar todo lo que tengo del sudario y claro lo primero que hago es repasar el escáner porque mejor que eso no tengo nada porque es como tener el sudario delante puedo ampliar y ver las manchitas los detalles los relieves las fibras puedo verlo todo como si tuviera una lupa encima del sudario de verdad y me pongo a mirar y veo unas manchas ahí en uno de los bordes y digo oye y le hago una foto a esto y se la mando a Alfonso inmediatamente Alfonso ¿qué ves aquí? aquí parece que esto podría ser sangre bueno Felipe también está enterado del asunto y precisamente cuando viajamos a Oviedo pues Felipe tiene la posibilidad de comprobarlo ¿cómo lo hace? pues fiaros esta fotografía ampliada ¿habéis visto estas panchitas? ¡qué barbaridad! si esto es sangre mira que si se perdió una mancha de sangre que además es clave clave bueno Felipe Montero estudia la zona con microscopio saca estas fotografías y aquí vemos algo que puede ser perfectamente una acumulación de sangre perfectamente marcada ¿hace falta analítica? pues sí si se hace una analítica de aquello evidentemente mucho mejor pero hay otra cosa que se puede hacer que es comprobar si esa sangre está en otras partes del tejido porque si está en otras partes del tejido porque se puso doble entonces ya está certificando que evidentemente allí hubo una mancha de sangre que se perdió aquí veis como esto era lo que hacíamos antes de conocer esto esto es una coincidencia muy gorda ¿no es verdad? si ahí verdaderamente hubo una mancha de sangre está exactamente a la distancia que tiene que estar del éxilo y a la distancia que tiene que estar del borde de la ceja te da prácticamente la escotadura nasal te está dando una marca perfecta te está dando forma incluso ¿habéis visto que tiene una forma ovalada con dominante vertical? bueno vamos a comprobar llegamos del viaje de Oviedo con ganísimas unas ganas terribles de buscar la mancha Guillermo se puso a buscarla también como yo después todo esto compartido con el equipo evidentemente y empezamos a trazar venga el eje de simetría de las manchas aquí está el agujerito ¿qué pasaría en la cara RD? pues la cara RD tendría que estar también está está en la cara RD está bueno pues vamos a buscarlo ahora por la otra parte el anverso del sudario que sabéis que como somos muy bizantinos en el equipo le ponemos ahí a D anverso del sudario izquierda derecha anverso del sudario pero bueno vale vamos a ver si aquí está el agujerito el simétrico está entonces hubo una mancha ahí no hay duda vamos a ver si aquí trabajando con fotografías especiales ultravioleta está en ultravioleta está fotografía de luz transmitida está ¿qué quiere decir? esa sangre pasa de esta manera contacto directo en la superficie RI filtrado a la superficie AD contacto a la superficie AI y filtrado a la superficie RD se produce en el primer momento en que la tela se le coloca al cadáver en la primera posición doble sobre el rostro doble primera posición sangre de la frente del cadáver bastante fresca porque ha pasado poco tiempo no es la segunda posición del sudario y esto lo podemos situar con el eje con la localización cartesiana la podemos situar en la sisa 11 la ordenada L aquí tenemos la manchita de sangre perdida y amigos míos esto me permite hacer esto que estoy haciendo ahí como veis tengo el sudario en tela plegado sobre el rostro de la síndone y lo que veis debajo del agujerito no es un rotulador mío es la mancha de sangre del lado izquierdo de la frente de la síndone exactamente así y la inclinación del sudario bueno las arrugas con todo ese tipo de cosas todo eso está ahí también pero ahí está y ahora podemos hacer este tipo de superposiciones en el 3D fijaros en el 3D es que me da también los relieves vamos es que es increíble los relieves del rostro coinciden los relieves el pómulo derecho inflamado a tope el pómulo derecho inflamado a tope el mentón inflamado el mentón inflamado y esto es una simple fotografía de un facímil hecho en Turín además impreso en lino y con una calidad extraordinaria que fue parte de lo que se le entregó al arzobispo de Oviedo parece que se le entregó toda la sábana completa el reverso por supuesto el estado actual tenemos que revisar señores toda esta parte de aquí relacionada con la zona del rostro y con la zona del rostro ¿sabéis qué? elegimos la frente ¿por qué? luego lo explicaré un poquito más adelante ¿por qué se elige la frente? porque tiene una geometría muy simple porque no tiene pelo vamos a ver hay que estudiar una parte que tiene pelo el mentón con la barba con el bigote el pelo se mueve todos nos levantamos por las mañanas despelucados seguro ¿no es verdad? entonces lo que no suele pasar es que las orejas se nos cambien de sitio eso es una cosa que hasta ahora a mí no me ha sucedido jamás siempre por la mañana las tengo donde creo que las tengo que tener entonces bueno la nuca pues bien también es una parte convesa tiene una convesidad no tiene accidentes topográficos llamativos y también se puede decir que es bastante estable pero también se mueve porque tiene pelo y las heridas están lógicamente con la cama de pelo por encima lo que son las lesiones ¿no? pero bueno lo primero es la cara venga vamos a hacerlo a la frente y la frente el rostro y ahora cogemos y ahí veis toda una serie de cuestiones lo primero es intentar buscar grupos de manchas características grupos de manchas singulares características y estos grupos de manchas los estáis viendo arriba y los estáis viendo abajo con las ampliaciones y fijaros esos grupos de manchas coinciden perfectamente en uno y en otro sin puntualizar todavía puntos porque los puntos vienen para que después mi amigo Pedro trabaje pero esto va a empezar a poner ahora ya estamos como enfocando el problema pero ahora ¿queréis que lo enfoquemos más? venga vamos a enfocarlos más ponemos marcadores entonces los marcadores es como la ley del punto gordo el marcador tiene mucha dimensión pero ya me está especificando lugares claves y ahora voy a intentar superponer los marcadores fotográficamente y cuando eso se hace los marcadores están donde tienen que estar en ambas telas tienen que estar donde tienen que estar a partir de ahí mi amigo Pedro convierte eso en nubes de puntos de elementos finitos y a partir de ahí es cuando ya se puede hacer el análisis matemático que sí que es demostrativo porque sí que cuantifica lo que nosotros estamos observando eso lo cuantifica y la matemática demuestra bien ¿por qué se elige la frente? por una sencilla razón por la convexidad y fijaros si yo sitúo toda una serie de puntos en la frente se ven muy poco afectados por la distorsión que se produce cuando esto después pasa al plano sin embargo si dijéramos el pómulo el mentón la punta de la nariz que se mueve pues no ahí no podríamos trabajar con nada hemos terminado con la frente la nuca más complicado en la nuca tiene un pelo tiene la coleta que si tiene bueno vale todo lo que queráis pero hay unas manchas que se parecen una barbaridad yo muchas veces pienso por qué Richie cuando fue en el año 65 a Oviedo viendo solamente una parte que no entendió que veía que se equivocó incluso pero dijo 23,4 y vi pero si no tenía que haber hecho eso nada más tenía que haberle dado la vuelta y ver las nuca pero si yo tengo puntos puntiformes en la nuca y tengo puntos puntiformes aquí eso ya me está situando esas dos telas con el mismo cadáver porque difícilmente voy a encontrar puntos puntiformes tan parecidos porque la cara yo creo que en el sudario no entendió nada de la cara del sudario no entendió nada el medio allí lo que le pareció 23,4 y vi yo cuando vi el sudario por primera vez lo que más me llamó la atención fue la nuca fijaros que curioso nada de la cara porque yo cara no tengo pero en la nuca sí que tengo esas manchas puntiformes y tengo esa geometría de convecida y tengo esa coleta que también la tengo en la síndone hombre que más quiero después podré medir podré demostrar con matemáticas podré hacer lo que quiera pero yo estoy encontrando nubes de puntos que son iguales el lienzo que no tienen la misma historia que están en lugares diferentes la revisión crítica de la nuca lo primero que pasaba era por el tema de situar el punto inión aquí hay un tema que había hay que significarlo siempre bien en la nuca hay pelo no pasa como en la nariz en la nariz podemos situar el riñón en nación pero en la nuca si buscamos el inión puede ser que lo encontremos tiene que estar donde tiene que estar anatómicamente pero puede ser que no tenga nada que ver con las manchas de sangre con respecto a la síndrome ¿por qué? porque se puede desplazar porque de hecho cuando le fijan el sudario a la cabeza se lo fijan al pelo y cuando tiran de él hacia la izquierda arrastran arrastran y veréis que queda además huella en el sudario queda huella del arrastre y se puede medir que se desplaza entre 4 y 3 centímetros a la izquierda están buscando la confluencia sobre el rostro mientras que están desde atrás desde adelante están tirando bien el caso es que en la síndrome ahí tenemos el punto de inión está situado aquí y al principio nos parecía que tenía que estar situado en las mismas manchas porque estas manchas con estas puñetas esto parece que son de la misma etiología es decir parece que manchas que tienen el mismo origen maculante pero eso no tiene nada que ver con su posición después anatómica porque se puede desplazar la tela la herida no pero la tela sí y sobre pelo más ¿vale? entonces yo me acuerdo que cuando Alfonso decía bueno Alfonso ¿tú qué crees? que en el sudario de Oviedo tiene que estar el niñón aquí porque a mí me sale que tiene que estar más lejos porque si no el perímetro o semiperímetro que yo tengo es muy pequeño y me sale una cabeza de 28 eso no puede ser ¿no? y Alfonso muy sabiamente me dice no Juan vamos a ver porque aquí tienes que tener en cuenta que el diámetro el perímetro de esta cabeza es una cabeza no esqueletizada que tiene pelo que tiene edemas que tiene chichones como no te salga entre 60 y 58 no hay una caseta efectivamente entonces aquí hay que atribuirle a niñón una posición en un área amplia no se puede determinar si es aquí más para arriba más para abajo ¿vale? no hemos quedado manteniéndolo ahí pero a mí eso no me importa porque lo que me importa es lo mismo de antes vamos a coger grupos de manchas características y cogemos los grupos de manchas que estáis viendo aquí yo aquí incluso le he puesto numeración pero estos no son marcadores los marcadores vinieron después y después de los marcadores vinieron los elementos finitos los puntos ¿eh? que son ya nubes de puntos de elementos finitos que eso ya es lo que le corresponde a Pedro y eso es lo que él ha situado y eso es lo que él ha comparado y eso es lo que él ha estudiado entonces ahora le toca el turno a Pedro pero antes me vas a dejar que termine porque son dos o tres cosas las que voy a decir nada más muy pocas pero muy pocas que son importantes las siguientes son ¿hemos terminado la investigación? no padre ¿vamos a terminarla? tampoco nunca habrá que seguirla tenemos que buscar quien la siga a ver voluntarios voluntarios a dar su tiempo su dinero todo por esto que además te quita prestigio no te da te lo quita porque siempre la relación de esto con la iglesia y con las reliquias es una cosa que no podemos dejar que la gente olvide pero bueno tenemos cosas de las que hablar por supuesto que sí por ejemplo en el sudario hemos encontrado duplicidad de manchas aquí tenéis por ejemplo esta mancha que vemos ahí en el sudario antes estuvo aquí es decir tiene un primer contacto aquí y después otro contacto ahí el agujerito tiene una posición primero ahí la mancha de sangre después ahí y después se queda en el agujerito ¿qué está pasando? que están tanteando el sudario se está moviendo de la izquierda hacia la derecha sobre un rostro ensangrentado entonces lo que no podemos encontrar son tres manchas quietas en el mismo sitio porque entonces habría sido llegar y pegar y eso no podía pasar porque alguien tenía que estar sujetando esa tela y entonces tenía que haber desplazamiento muy lógico ese desplazamiento coincide en distancia con el mismo que hay en la nuca curiosamente curiosamente y después tenemos esto fijaros el éxilón del sudario y en la síndone aquí tenéis el perfil del éxilón del sudario y la gota hombre esto ya es un poco el colmo no es verdad es que tiene todo el contorno es que parece que ese coágulo que había ahí con forma de tres invertidos actuó de dique de contención para que la sangre que hay por la frente no terminara desplazándose completamente sino que se quedara parada ahí de la derecha hacia la izquierda y no pasó hacia la izquierda porque de alguna manera el éxilón es como si hubiera actuado de barrera eso lo decía del fin Villalain yo me quedé con la copla inmediatamente y lo dije pues muy lógico si esta sangre se engrosó este coágulo por las arrugas de los pliegues frontales que además ese éxilón tiene esa forma porque nos habla de vida y de dolor el éxilón nos habla de vida y de dolor contracciones violentas del músculo frontal por el dolor tremendo que tenía que sentir el crucificado cada vez que tenía que tomar una bocanada de aire tensando los nervios sobre los clavos que le atravesaban las muñecas y los que le atravesaban los pies aquí tenéis como se repite en el sudario de oviedo la gotita del éxilón está en tres puntos hay tres posiciones en el sudario hay tres posiciones porque hay más movimiento en el sudario que en la síndone hay que recordar que cuando se cubre con la síndone el cadáver está completamente quieto lo se depositan en la parte en la parte inferior de la tela con lo cual ya toda la tela queda bajo el peso del cuerpo y ahora la parte de adelante simplemente la pliega y ahora como cuando estamos haciendo una cama hacemos a lo mejor un poquito así un poquito así y la dejamos y ahí se quedó eso de cinta de envoltorio y de nada de eso eso no existe aunque yo eso fue una cosa que defendía porque me parecía que esa hipótesis de Jackson durante un tiempo podía tener cierto realismo pero la verdad es que entonces la información que nos habría llegado en la sábana era otra las duplicidades son reveladoras de desplazamientos y movimientos y esto nos habla de un naturalismo bálvaro un naturalismo impresionante y ahora fijaros las duplicidades en la síndone nos habla de que la sábana santa cuando se la están colocando no solamente se hacen desplazamientos laterales que se hacen de izquierda a derecha de derecha a izquierda ¿por qué? porque si se supone que el sepulcro era del tipo que nosotros hemos reproducido en cabra y del tipo de los que vemos en las reproducciones que se hacen a través de la información de Florentino Díaz Florentino Díaz sobre el sudario tenemos que la bancada sobre la que se sitúa el cuerpo detrás tiene un muro o sea que el cadáver no se puede situar desde la izquierda se tiene que situar desde la derecha y ahora la sábana se la ponen de derecha a izquierda por lo tanto los desplazamientos que vemos en la síndone de manchas duplicadas es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha y encima de arriba a abajo de arriba a abajo están tensando y fijaros ahí están las duplicidades perfectamente todas coinciden esta de aquí es impresionante la ha medido Pedro el ángulo que hace esto finalmente la tela queda quieta encima de pero aquí la tienes primero primer contacto segundo contacto y queda a partir de ahí filtra porque queda aquí lo tenéis primero ahí después ahí aquí aquí y después aquí y aquí aquí y después aquí aquí y después aquí esto hay que seguir estudiándolo evidentemente y hacer fotografías buenas el sudario de Oviedo fijaros lo que hay ahí un rastro esto es un restregón esto es un restregón en mi tierra ese restregón equivale a que esa mancha se duplica porque cuando se le pone ahora se desplaza ahí es cuando se produce que el inión ya no nos coincide con la síndone sí señor como es muy lógico porque están tanteando esto no fue llegar y pegar no están poniendo un sello en un sobre desplazamiento a la izquierda y otra cosa curiosísima la sábana santa tiene manchas que no sabemos de qué son ahí están veis esos cercos esa especie de manchas claras bueno ahí las tenemos en negativo eso que es lo que es claro yo se los mandé a Alfonso y Alfonso me dice será otro tipo de fluidos pero no son los fluidos que caben esperar pero pueden ser otros tipos de fluidos que puede haberlos puede haber vómitos puede haber muchas cosas bien el caso es que ahí hay una información oye pero qué barbaridad pero qué información tiene esto por qué la tiene y ahora esto suena un poco a copla las cuatro esquinas pero es que el sudario tiene cuatro esquinas de las cuales han estudiado siempre la de Richie porque bueno fue el que le dio el giro copernicano esto claro la de Richie es la que tenemos aquí que es una mancha claramente cadavérica no tiene cerco de coagulación alguno esta la ha identificado perfectamente Alfonso ha visto los coagulos de fibrina ha visto todas las características que puede tener una mancha que nosotros hemos asociado con la salida de la punta de la lanza cosa que también es impresionante pero que hay otra esquina claro que es la siguiente la que le das la vuelta se comporta como esta porque es la misma evidentemente pero es que tenemos esta otra esquina y aquí en esta esquina hay una serie de manchitas hay muchas punteas duras y yo me pregunto estas manchitas de donde vienen donde cayeron cuando se cubrió el cadáver en la primera posición no tanto pero en la segunda donde cayó yo he hecho pruebas con las telas del sudario y me coinciden muy cerca de la mancha en alas de mariposas pero claro ahí terminaba la tela en la época en la que se usó no porque esta tela le falta tela por todos lados que es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos mi amigo Felipe y yo midiendo ya en su libro él tiene la hipótesis de que el sudario podía medir o tenía que haber medido tenía que tener sus medidas en relación con el codo judío la sábana santa mide 8 por 2 codos 8 por 2 codos el sudario era 1 por 2 eso significa 110 por 55 señores ¿dónde nos hace falta tela? en el lado derecho o en el izquierdo no hace falta en el lado del nudo y todos lo habéis comprobado cuando hemos querido anudar con el sudario que tenemos la cabeza de alguien el trabajo que nos cuesta hacerlo porque nos falta tela en la parte de la izquierda del cadáver no en la parte de la derecha del cadáver porque ahí habríamos tenido un obstáculo y habríamos tapado la oreja y la oreja deja una mancha en la segunda posición no puede estar cubierta bueno mancha de Richie relación con la lanzada ahí la tenéis el sudario cubre y ya lo dijo Alfonso esta mañana no solamente la cabeza sino parte del torso puede haber manchas de sangre de hecho las hay que tienen que ver con la fragilación porque son de origen vital y al mismo tiempo hay una mancha ahí en el sudario que tiene origen cadavérico claro si nosotros pensamos que hace una mancha de origen cadavérico en la espalda del hombre del sudario pues tenemos que pensar inmediatamente a ver si lógicamente si es Jesús de Nazaret si es el hombre de la síndone tiene una perforación en el costado si esa perforación es una lanzada ¿por qué no salir la puntita de la lanzada por detrás? bueno pues puede ser vamos a buscar en la síndone manchas candidatas buscamos manchas candidatas en imágenes digitales de alta resolución no en los facímiles porque ahí no vemos nada tienen que ser imágenes digitales de alta resolución y ahí encontramos una mancha candidata que es esta que como veis no tiene unas características que las asociemos a las manchas del flagrum es decir a los tazilos los tazilos tienen unas características muy claras parece que tiene además debajo como una especie de algo como si fuera un fluido que le hace como un cerco debajo bueno esto ya puede ser otro tipo de fluido a ver si esa mancha va a tener características cadavéricas tenemos en su negativo y ahora tenemos otra candidata que es esta que fijaros que tiene hasta un labio como si tuviera la misma proyección de la lanzada del costado de la síndone y encima tiene un cerco como de suero como de líquido ceroso parecido al que tiene la síndone parecido a la mancha de Ricci pero hay tres manchas candidatas pero esto yo no lo tendría que contar esto lo tendría que contar Alfonso él me ha contado perfectamente puede ser que haya tres puntos de salida a ver porque puede entrar una vez y hace dentro de la misma puede hacer varios movimientos ¿por qué? porque estas manchas están en tres sitios distintos unas de ellas se desplazan a la derecha y otras se desplazan a la izquierda ¿eh? entonces bien esto es lo que es ahora esto tiene que ver con esto sí y con eso con esto podríamos decir que tenemos otra evidencia más de que la sábana santa de Turín y el sudario de gobierno como veis no estamos ya hablando de la cabeza estamos hablando del cuerpo y eso es muy importante y las medidas del sudario aquí tenéis según la la hipótesis que estamos trabajando en ella el tema del codo judío el tema del 2x1 y el tema también de lo que Felipe ha estudiado en el sudario muy bien muy bien que en su libro tiene claramente especificado en la manera de tejer parece que hay dos manos tejiendo que cruzan trama y urdimbre en una parte determinada del sudario que va esta parte que tenemos aquí desde este punto hasta este punto el eje donde parece que se cruzan estaría por aquí podría estar muy cerca del eje físico de todo el rectángulo este sería el eje de las manchas simétricas como conocéis y esta sería el sudario entero con una tela así que yo ya la tengo construida lo que pasa que no me la he traído porque aquí no venía a hacer pruebas con ningún con ningún voluntario el nudo se hace muy bien muy bien muy bien muy bien es una hipótesis evidentemente seguimos trabajando y aquí tenéis las conclusiones si queréis os la leo porque creo que por ahí abajo no la vais a leer pero bueno que las conclusiones son la antropología forense es la especialidad de la medicina que se encarga de la identificación de restos humanos la identificación positiva es posible si las características morfológicas halladas son únicas siendo la mayoría de los casos una técnica muy sólida las técnicas de superficie fotográfica de las que nos hemos basado es un procedimiento que comenzó a utilizarse en la década del año 1880 o sea fijaros aquí las nuevas tecnologías brillan por su ausencia no porque lo que no varía es el procedimiento pero si varían los métodos los medios y la informática el apoyo infográfico etcétera etcétera pero los elementos de referencia anatómico se encuentran estandarizados eso toda cabeza humana comparte lo que comparte la especie y las técnicas utilizadas básicamente no han cambiado aunque si los medios tecnológicos el número de puntos controlados con las superposiciones de transparencia y de fotografía han reproducido durante el cotejo un número importante de coincidencia sobrepasando con crece el número mínimo de puntos de evidencia que exigen la mayoría de los sistemas judiciales entre 8 y 12 por lo tanto estamos en condiciones de decir que ponemos de manifiesto lo que ponemos de manifiesto por todo esto que hemos dicho por las principales características morfológicas por las proporciones del rostro por las huellas singulares de algunas lesiones por la superficie deformada por el número de distribución de las manchas de sangre todo ello tras ser analizado en un conjunto verificado y superpuesto nos ofrece una importante cantidad de coincidencia y sin embargo ninguna contradicción importante que es lo importante no el número de pruebas sino no haber encontrado en todo esto y mira que llevamos tiempo o somos topísimos pero no hemos encontrado ninguna contradicción y si hay una es que una tela es del siglo 7 y la otra es del siglo 13 y entonces eso sí que es una locura porque estamos hablando de un viajero en el tiempo bueno ya está ¿no es verdad? por lo tanto mediante una investigación podemos de manifiesto que tenemos serios motivos para pensar que la síndrome de Turin y el sudario de Oviedo envolvieron en algún momento la cabeza del mismo cadáver y por eso con esta última foto me despido bueno no me despido yo nunca me despido evidentemente espero no despedirme hasta magnífico muchísimas gracias magnífico aplausos